Zepnem. Yildiz, anda, contesta. No va a dejar de sonar. Ya voy, señora. ¿Qué pasa, linda? ¿Cómo estás, Yildiz? Muy bien, cariño. ¿Y tú cómo estás? No estoy nada bien, Yildiz, y por eso debemos vernos urgentemente. Si puedes, voy de inmediato. Yo no puedo en este momento, querida. ¿Qué quieres decirme? Onur terminó con Pelinsu. ¿Qué? Entiendo. Entonces, querida, ¿quieres que vaya a verte a tu casa? Hagámoslo así, si quieres. Te espero. Muy bien. Yildiz. ¿Qué te dijeron? Estás pálida. No luces bien. ¿Quién te llamó? ¿Qué dijo? Ay, suegra, el esposo de una amiga se fue de su casa. La pobre no está nada bien. Quiere hablar. Creo que es normal. Ah, sí. Señora, si no le importa, me gustaría ir con ella. ¿Está de acuerdo? Claro que sí. Ve, anda. Claro que sí. Ve y pregunta, ¿qué pasó con el esposo de tu amiga, amor? ¿Qué tienes? Onur terminó con Pelinsu. ¿Qué? Pobre. No lo creo. Estuvieron casados nueve años. Deberías ir ya y descubrir por qué se divorciaron, ¿no crees? Sí. Bueno, cariño, me tengo que ir de inmediato. Gracias, señora, por entender. Anda, vete ya. Ve, cariño, con cuidado. Sí, por favor. Investiga qué pasó. Buen día. Buen día, hijo. Buenos días. ¿No te sentarás? Abuela, ya me voy, porque Lala y yo vamos a desayunar juntos. Ah, claro. Eso es genial. Dale mis saludos, cariño. Sí, claro que sí, abuela. Yo también saldré. Podemos ir juntos, cariño. Sí, es buena idea. Hasta pronto. Disfruten su mañana, abuela. Gracias, eso haremos. Buen provecho. Onur, Zepnem acaba de llamar y dijo que quiere que hablemos de algo importante. ¿Hay algún problema? Mamá, ¿la señora Zepnem te llamó y te dijo que pasaba algo? ¿Solo te dijo eso? ¿Por qué lo ocultas? Ayer terminé con Pelinsu. Está bien, lo sabía. Es cierto, hijo. Pero quería preguntarte porque no podía creerlo. Mamá, no hay nada raro en esto. Llamé a Pelinsu. Le dije que habláramos y cuando nos vimos, le dije que quería terminar nuestra relación. Y eso fue todo. Cariño, ay, Honor, hijo, tienes que pensar claramente. Solo estás estresado por la boda. No piensas bien lo que haces. No puedes tomar decisiones importantes. Es algo pasajero. Mamá, no estoy estresado por la organización de la boda, ¿comprendes? Ahora puedo pensar muy claro. Pero Lala está de un lado y Pelinsu está del otro. Siento que juego con las dos. Es desagradable y ridículo. No me siento bien, entiéndeme. Estoy cansado de herir a la gente sin quererlo. Mi amor, prometimos algo a Pelinsu y a su madre. No es verdad, lo hicimos. Mamá, mira, sé que me conoces. Quiero mantener mi promesa siempre, pero no lo soporto. No está en mis manos, solo entiéndeme. Mi querida Pelinsu está muy mal. Está devastada. No te preocupa. ¿Y qué hay de Lale, mamá? También está mal. Mira, estás enamorado de Lale. Ya lo sabía. No intentes negármelo porque estoy segura de eso. Escúchame, no sé qué siento por otros. No sé ni qué me pasa. No estoy en un estado para pensar lógico. Solamente quiero poder relajarme. Sé un poco comprensiva. Por eso es que terminé con Pelinsu y no hay marcha atrás. Estoy confundido y mi cabeza no funciona. Por favor, entiéndeme. Es una cosa tras otra. Estoy deprimido y molesto. Está bien, está bien, hijo. Calma. Quédate, solo piensa. Pero solo recuerda, Lale y su familia no son adecuadas para ti. Te advertí demasiado sobre tu exnovia, Osgué. Ya no dejaré que te deprimas, hijo. Mamá. Tengo que irme. Ay, Dios. Ay, ¿qué voy a hacer? Ay, tendré una crisis nerviosa. Ay, ¿qué voy a hacer? Ay. Ay, ¿qué voy a hacer? 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 Ay, ¿qué voy a hacer?